Hoy en nuestra visita al señor presidente Iván Duque a Palacio de Nariño pudimos avanzar y hacerle seguimiento a nuestro pacto funcional. 1.8 billones de pesos en materia de inversión en importantes sectores como infraestructura vial, salud, educación, turismo, agrodeporte y sobre todo de poder asegurar esas vigencias y tener cierre financiero de estos importantes proyectos. Hoy sin duda avanzamos con paso firme gracias al compromiso del gobierno y sobre todo el trabajo articulado que se viene haciendo con las diferentes instituciones para que el gobierno, siempre Santander y el gobierno nacional, le cumplamos a las siete provincias y a nuestros 87 municipios de Santander mejorando la calidad de vida en este mensaje y en esta etapa de reactivación económica para todos nuestros santandereanos.